Estimados estudiantes, Bienvenidos a la clase Taller de Investigación II Ciencias de la Salud. Hoy vamos a desarrollar el eje temático Marco Teórico. El Marco Teórico es la exposición organizada de los elementos teóricos, ya sean generales y particulares, así como la explicación de los conceptos básicos en que se apoya la investigación, con el objeto de comprender las relaciones y aspectos de los fenómenos y procesos de parte de la realidad objeto de estudio. En esta sección, el investigador ampliará la información del Marco Teórico con documentación seleccionada a partir de fuentes primarias y secundarias que estén directamente relacionados con el tema. El Marco Teórico argumenta y relaciona con fundamento científico las categorías y conceptos teóricos implicados en su trabajo de investigación. Asimismo, para Hernández y Mendoza viene a ser la estrategia metodológica que comprende los siguientes elementos. Uno, el planteamiento, que es el modelo o los principios teóricos dentro de los cuales se va a manejar el problema que viene a ser específicamente el Marco Teórico. Asimismo, tenemos dos, la definición de los conceptos que se van a utilizar. Y tercero, la delimitización de los parámetros de la investigación y los antecedentes. El Marco Teórico es una fase de la investigación que consiste en revisar la literatura científica acorde a nuestro tema para elaborar o adoptar una teoría o una perspectiva teórica sobre él, conocer su nivel de desarrollo actual y las investigaciones realizadas en ese campo a fin de orientar y fundamentar nuestra investigación. El Marco Teórico se fundamenta con tres aspectos muy importantes. Uno, que vienen a ser los antecedentes de investigaciones anteriores. Dos, las bases teóricas. Y tres, las definiciones. Como ya nos podemos dar cuenta que la revisión de la literatura es muy importante tanto para el planteamiento del problema como para poder redactar los objetivos, para poder justificar, para poder elaborar el Marco Teórico. Entonces, ¿en qué consiste la revisión de la literatura? Es el acercamiento al tema de investigación, ¿no? Cuando digo tema de investigación me estoy refiriendo a las variables de estudio. Si mi variable de estudio es desnutrición o puede ser crecimiento y desarrollo. Podría ser, por ejemplo, problemas de la columna, ¿no? Con posturas, ¿no? Y hay muchos temas de punto de partida que vienen a ser mis variables de estudio. Esa variable de estudio, ¿no? Pues merecen ser revisadas, ya sean en libros, ya sean en artículos científicos publicados, en tesis, ¿no? En repositorios de diferentes universidades, ¿no? Por medio de internet, por ejemplo, utilizando el Google Academic. Podríamos considerar artículos publicados en Scopus, en cielo, ¿no? Donde vamos a encontrar información relevante, el cual me va a permitir poder redactar los antecedentes de la investigación, por ejemplo, en este caso. Para poder redactar mi base teórica, pues voy a necesitar teorías científicas que tienen relación con el tema que estoy investigando. En otras palabras, voy a buscar estas teorías en libros, ¿no? Entonces, es información de primera mano. Y también, para poder redactar los conceptos o definir los conceptos, pues también puedo utilizar, por ejemplo, este, el diccionario, ¿no? De la RAE, la RAE de la Academia, ¿bien? Entonces, es muy importante entrar en contacto con toda esta información en función a las variables de estudio. ¿Para qué? Para poder elaborar el marco teórico que involucra estos tres aspectos. Otro procedimiento muy importante viene a ser la revisión de la literatura. La revisión de la literatura me va a permitir garantizar, ampliar el marco teórico. Entonces, uno de los pasos previos antes de empezar a trabajar en elaborar nuestro trabajo de investigación consiste en analizar la literatura existente en el área sobre el objeto de estudio. De esta forma, nosotros como investigadores trataremos de situarnos al mismo nivel del conocimiento que el de los investigadores que lo precedieron en el área. Asimismo, la revisión de la literatura va a permitir a mí construir mejor mi marco teórico de manera pertinente, dándole una rigurosidad científica. Para explicar el problema, para justificar y redactar los objetivos, es importante también tener en cuenta estas etapas, ¿no? ¿Qué viene a ser específicamente revisar la literatura en fuentes primarias, en fuentes secundarias, haciendo un proceso de revisión, haciendo un proceso de detección, consulta, extraer información relevante y por lo tanto me va a permitir luego integrar esta información dándole una redacción oportuna y asumiendo una postura teórica? Es muy importante entonces apoyarnos en la búsqueda de información en documentos pertinentes y documentos que estén con información relevante al tema o variable de estudio. ¿Cuál es la importancia del marco teórico? Elaborar el marco teórico es sustentar teóricamente el estudio después de haber planteado y redactado el problema y los objetivos de investigación. El marco teórico, como ya lo han planteado, se divide en tres partes. Los antecedentes. ¿Qué vienen a ser los antecedentes? Describe en forma de resumen considerando el autor, el título, objetivo, metodología, resultados y conclusión relacionado con el problema. Aquí podemos considerar tesis y artículos científicos de revistas indizadas, de preferencia Cielo, Scopus o Webings of Science de los últimos cinco años. También se puede considerar tesis nacionales e internacionales con una antigüedad menor de cinco años. Las bases teóricas nos va a permitir organizar en función a las variables de estudio y a sus dimensiones. La redacción de las bases teóricas es clara, coherente y sustentada en fuentes primarias y secundarias. La definición de términos se redacta conceptos que derivan de las bases teóricas y tienen relación estrecha con las variables y sus dimensiones. Los antecedentes. Aquí algunas indicaciones de cómo redactar los antecedentes. Como ya lo hemos desarrollado, cuáles son esos pasos que debemos de tener en cuenta, pues aquí ustedes están observando un artículo científico, ¿no? Publicada en la revista Cielo. Es una investigación de enfermería, neonatología, ¿no? El área es de enfermería y neonatología. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta que en el artículo tenemos resaltados en rojo o encerrados en rojo algunas partes que son muy importantes que nos van a permitir redactar bien nuestros antecedentes. ¿Bien? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que debemos de considerar el título de la investigación, asimismo, el objetivo de la investigación, la metodología de la investigación, los resultados, las conclusiones y, finalmente, podremos redactar de manera corrida nuestros antecedentes teniendo en cuenta las variables de estudio, ¿no? Es importante cuando uno selecciona cuáles van a ser parte de mis antecedentes de mi investigación, tener en cuenta la antigüedad del artículo o la antigüedad de la tesis, ¿ya? También seleccionar tesis internacionales y tesis nacionales o artículos internacionales y artículos nacionales. Las bases teóricas. Son el análisis sistemático y sintético de las principales teorías que explican el tema que estás investigando. Las teorías nos sirven para entender la realidad y para explicarla. Existen teorías cotidianas y teorías especializadas. ¿Cómo debemos organizar este aspecto de las bases teóricas? Pues considerando temas generales y temas específicos. Como ustedes pueden observar, según Hernández, Fernández y Batista, tenemos ahí un ejemplo, una imagen del libro, donde establece los puntos de partida como temas generales, considerando tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Cuando digo tema 1, tema 2, por ejemplo, puedo estar estableciendo mis variables de estudio. Por ejemplo, yo podría establecer uno de mis variables es la desnutrición. La otra variable puede ser crecimiento y desarrollo, ¿ya? La otra variable puedo considerar quizás aspectos socioeconómicos o puedo considerar factores, ¿ya? Factores nutricionales. Lo puedo dividir en cuatro. O simplemente pueden ser dos grandes temas, ¿no? Que viene a ser desnutrición y el otro podría ser crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, en base a esos dos temas grandes voy a generar los subtemas y a partir de esos subtemas definitivamente voy a tener referencias de estos subtemas, ¿no? Entonces, existe un proceso de vertebración del índice del marco teórico y ubicarlos de manera con referencia con referencia, porque definitivamente toda la información que nosotros vamos a empezar a organizarlo de manera categorial, ¿no? Considerando temas y subtemas, van a responder a diferentes autores o a diferentes posturas, ¿ya? Entonces, es muy importante cómo nosotros organicemos nuestras bases teóricas. Específicamente, las bases teóricas se trabajan en base a teorías encontradas en los libros, a diferencia de los antecedentes. Los antecedentes netamente se extraen de investigaciones realizadas, que están publicadas en artículos científicos o en tesis a través de los repositorios, ¿sí? En cambio, las bases teóricas vienen a ser la teoría que encontramos nosotros en los libros. Estilo de redacción. Citas y referencias según Vancouver. ¿Cómo se hacen las citas directas en Vancouver? Es importante tener en cuenta cómo realizar las citas directas. Podemos observar en el ejemplo, en el primer ejemplo, haciendo énfasis al autor. Tenemos corbalán tardífimo entero. Abrimos paréntesis, número de cita, uno, coma, el número de página, veintitrés, cerramos paréntesis, y luego el texto entre comillas, resaltado que está en amarillo, ¿no? Todo el texto es un copy pega del autor entre comillas. ¿Qué quiere decir? Que esta es una cita directa. Hemos hecho un copy pega. Textualmente, todo el párrafo nos hemos copiado y lo hemos puesto entre comillas. Esta es una cita directa haciendo énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo primero mención al autor considerando el número de cita y el número de página. En el segundo ejemplo, podemos observarnos del mismo autor, el mismo párrafo, ya no estamos considerando primero al autor. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo énfasis al autor, sino estamos haciendo énfasis al texto. ¿Por qué? Porque directamente el texto es considerado entre comillas, todo lo resaltado en amarillo, no es un copy pega, entonces esto es una cita directa, entre comillas, si está el texto, al final de la comillas, abro paréntesis, pongo el número de cita, uno coma, número de página, veintitrés, y cierro paréntesis. Cualquiera de estas dos formas de realizar una cita directa es correcta. Uno haciendo énfasis al autor y la segunda haciendo énfasis al texto. Muy bien, esta es la forma de cómo realizar una cita directa, según Vancouver. Asimismo, Vancouver establece, según el orden que nosotros vamos haciendo en el orden de las citas, también vamos a hacer las referencias. En la misma diapositiva, ustedes pueden observar al final, resaltado en color celeste, está la referencia de la cita. Entonces, como tenemos la primera cita, viene a ser el uno, nuestra primera referencia, Corbalán, en este caso, al realizar las referencias, es considerar el apellido paterno seguido de la inicial del nombre, y en este caso, como son tres autores, es Corbalán, O, Tardif, J, Montero, P, Entonces, apellido paterno, inicial del nombre. Muy bien, seguido del título del libro, Fundamentos teóricos prácticos de la educación por competencias. Punto, país, México, coma, editorial, y finalmente el año, 2012. Entonces, esta es la forma correcta de cómo debemos de referenciar los datos consignados del autor tomado en la primera cita. Muy bien, ahora vamos a realizar las citas directas en Vancouver. ¿Cómo realizar estas citas? Muy bien, en este caso, como son citas indirectas, quiere decir que es el parafraseo. Yo puedo tomar el texto de algún autor, pero no un texto completo como un párrafo. Puedo tomar ideas relevantes y con mis propias palabras yo voy redactando ese texto. Y no es necesario considerar entre comillas. Bien, como ustedes pueden observar, ustedes ven aquí todo un texto, los aprendizajes enfocados en el desarrollo de competencias deben de partir de identificar cuáles son las competencias en el mundo actual. Estas no pueden ser establecidas solo por las universidades, sino de ello debe hacerse en coordinación con el mundo laboral y profesional. Entre paréntesis, el número 2, ¿no?, que quiere decir que algunos datos sobre lo que viene a ser el desarrollo de competencias en la educación superior, estoy redactando con mis propias palabras tomado de vía poblete. Entonces, lo único que estoy haciendo es considerar el número de cita, ¿por qué? Porque con mis propias palabras, algunas ideas de vía poblete he redactado en este párrafo. Entonces, es una cita indirecta, ¿por qué? Porque he realizado un parafraseo. Así mismo, el hecho de redactar mi cita indirecta me lleva a tener que también redactar la referencia correspondiente de esta segunda cita. Entonces, voy a considerar en mi referencia el número 2, que viene a ser Villa, el apellido paterno, luego la inicial de su nombre, A, coma, el siguiente autor, Poblete, su apellido paterno, seguido por la inicial de su nombre, M, punto, el título del libro, Aprendizaje basado en competencias, una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas, ¿no?, seguido del país, el lugar y el año. Entonces, es la forma como debemos de realizar las citas indirectas y asimismo las referencias según el estilo Vancouver. Bien, estudiantes, esto es solamente a modo de recordar el cómo ustedes tienen que ya utilizar la redacción utilizando el estilo Vancouver. Ya estamos ya en el desarrollo del capítulo 2 de lo que viene a ser marco teórico, ¿no? Entonces, nuestros antecedentes, nuestras bases teóricas, la definición de términos, tenemos que citar la fuente de donde estamos tomando la teoría o donde estamos sacando la información relevante, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto. Bien, jóvenes estudiantes, hemos llegado a la parte de la aplicación, ¿no?, de la teoría a la práctica. Ustedes que desarrollan de manera autónoma la parte teórica, revisando la información que está publicada en el aula virtual, lo que vamos a hacer es aplicar todo lo que hemos aprendido y lo que viene a ser marco teórico, ¿sí? Estamos considerando, según el esquema de investigación, el capítulo 2, marco teórico, antecedentes, bases teóricas y definición de términos, que debemos empezar a darle cuerpo, consistencia y al rigor científico de un informe de investigación. Entonces, nos toca ahora redactar el capítulo 2, marco teórico del trabajo de investigación que están realizando en compañía de sus compañeros que están desarrollando conjuntamente con ustedes. Ahora, si están trabajando de manera individual, pues tienen que realizar individualmente el desarrollo de este capítulo 2. Llevar a la parte práctica, ya avanzado, ¿para qué? Para que la profesora o el profesor les pueda dar el proceso de feedback o la asesoría pertinente si ustedes tuvieran alguna duda. Bien, como conclusiones, voy a hacer un resumen del tema desarrollado sobre el marco teórico. Para poder elaborar el marco teórico, nuestro punto de partida es la revisión de la literatura. A partir de la revisión de la literatura, nosotros asumimos una postura teórica para poder elaborar el marco teórico. ¿Y en qué consiste este proceso de elaborar el marco teórico? Pues, consiste en tres etapas. Elaborar primeramente los antecedentes, luego las bases teóricas y finalmente la definición de términos básicos. El marco teórico nos va a permitir orientar el estudio, nos va a permitir prevenir errores, también cumple la función de ampliar en nuestro horizonte, nos va a poder inspirar a nuevos estudios, nos va a ayudar a establecer las hipótesis y nos va a proveer de un marco de referencia. El marco teórico tiene etapas muy importantes, que ya lo mencioné, que viene a ser la revisión de la literatura. Esta revisión de la literatura nos va a permitir hacer una selección de información relevantes a las variables de estudio. Pueden ser fuentes primarias, secundarias, terciarias, casi no se hace mucho uso porque nosotros estamos redactando un documento de corte académico. Las fases que vamos a tener en cuenta es, primero, hacer una detección de la literatura, poder obtener información por medio de la consulta, extraer información relevante sobre las variables de estudio, empezar a recopilar esta información, luego organizarlas para luego construir el marco teórico. Es muy importante también tener en cuenta la capacidad de descripción, de poder explicar, de poder predecir y realizar una consistencia lógica para que podamos tener una perspectiva de innovación y sencillez. Sin olvidarnos en la redacción de, bajo un estilo que viene a ser el estilo Vancouver. Bien, entonces, estudiantes universitarios, estamos en condiciones de poder redactar nuestro marco teórico, del tema de investigación elegido. Agradezco su atención. Bien, hemos terminado la clase con las siguientes conclusiones. El marco teórico viene a ser la exposición del conjunto de investigaciones, teorías y conceptos en que se basa un trabajo de investigación. Asimismo, contiene los antecedentes, las bases teóricas y los conceptos que son claves para el desarrollo del trabajo de investigación. El marco teórico nos va a permitir tener una amplia descripción y análisis del problema de estudio planteado. Orienta hacia la organización de los datos o hechos significativos para poder descubrir las relaciones de un problema con las teorías existentes. Asimismo, te permite integrar la teoría con la investigación. Y finalmente, tenemos que redactar los textos del trabajo de investigación con rigor académico, utilizando el estilo Vancouver en las citas y referencias. Bien, jóvenes estudiantes, les agradezco su atención. No se olviden revisar toda la información que está en el aula virtual sobre el tema, los videos, lecturas y poder llegar a la parte práctica de una manera asertiva, de una manera proactiva para poder lograr el trabajo encomendado. Gracias.